Lo digo, lo digo, te estás esperando, mira, que todo lo bueno llega, para recordarnos que no he vivido, valió una fe. Muy bien amigos, porque la noche es en Capital de Buena Música, siguen, estamos acá con Marzo Atributos y le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Sergio Villagra. ¿Cómo estás Sergio? Bienvenido, ¿qué tal? Estoy muy ansioso y va a ser un show espectacular. Como que tiene el sonete del cantante ya. Sí, dice. Tú eres hermano del tributo a Luis Fonsi. Ese es un detalle que subimos recién. Cuéntanos, o sea, como por ejemplo un día antes de estar almorzando en la casa. Y dice, recuerda Miguel, te dice, ¿quién te dijo eso? ¿Cómo te relacionas entre ustedes? Y él me ha dado un apoyo gigante con este tema del tributo, así que nada, agradecido también de él. Tú nos contabas incluso de que él te ayudó a hacer la búsqueda para llegar al artista, porque tú en realidad estabas cultivando lo que es el trabajo de Alex Chubago. Exactamente, yo empecé primero con Alex Chubago y él mismo me dio el tip y llegamos ya a Carlos Rivera, así que nada, estamos pero impecables. Y tú estuviste en la quinta temporada de Yo Soy. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Tú entras y es como un ambiente súper bueno, la gente de producción también súper preocupada de ti, de tu vestuario. ¿Los jurados han empezado? Bodanoich. Te dije que no había tabiado. Aquí en Blanco Negro, ¿estás arreglando el concurso? Sí. Ah, ya, listo. No soy maricón. Ella con sonríe, ese canto que le acompañará. Hasta que mis brazos desees, recuérdate. Oye, sí, muchas gracias a todos los que vinieron hoy día y que trabajan mañana porque... Es verdad que usted es la jefa de ella, ¿no? Sí. Hasta con la jefa vinieron, papá. ¿Tiene permiso? No. Y si canta una canción más, la última, ¿le da permiso? Sí. Todo el rato, hijo, para que la recuerden toda la noche. Porque todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré.